¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un sistema que hasta me tiemblan las manos Yo no quiero nada serio baby Luego de eso hablamos Tanta nieve en mi nose Afuera calor por gramos Yo no quise nada ahora Guerra se fue de las manos Pura race Ella tan caliente me quema la paz La cara circula loco que es de paz Lo mío no se escapa yo lo sé Tanta droga en mi cuerpo Que me arrebata los sentidos Por culpa de esas biches Y es que ahora estoy perdido Siguiendo sonriente Aunque por dentro deprimido Y siguiendo sonriente La droga y el cometido Mi face, mi face Solo tiene puro hielo Mi game, mi game Ya no he perdido juego Mi face, mi face Solo tiene puro hielo Mi game, mi game Ya no he perdido juego En mi face más hielo que trago Entro al hiper salgo con regalos Dos botellas, una caja de cigarro No es malo si pedí prestado En mi face más hielo que trago Entro al hiper salgo con regalos Dos botellas, una caja de cigarro No es malo si pedí prestado No es malo si pedí prestado Beauty X Beauty X Beauty X Beauty X Beauty X Beauty X Yeah Beauty X La vida tan caliente En mi cama la fue La cara sin coradas Porque bien Ya no soy para nada Bueno pero ya La cigarril Сер ¡No!